Queremos darte la bienvenida a Centro Turístico y Piscinas Baltier, un maravilloso lugar emplazado en 4 hectáreas de superficie. Un lugar que te invita al encuentro con la naturaleza, el aire puro, la diversión y la tranquilidad. Día a día trabajamos para brindarles un servicio de calidad, un lugar acondicionado y listo para entregarles momentos inolvidables. Ven a disfrutar junto a la naturaleza en el Centro Turístico y Piscinas Baltier, en Isla de Maipo, muy cerca de Santiago. Mantenemos convenios con empresas e instituciones. Centro Turístico Baltier cuenta con amplias piscinas para niños y adultos, cuatrimotos, parrillas, mesas de ping-pong, juegos inflables tradicionales, canchas de baby football y voleibol, zona de picnic, tobogán, también cuenta con camarines, enfermería, mini-market y estacionamiento para nuestros clientes. Allí lo estaremos esperando en Centro Turístico Baltier. Momentos únicos e inolvidables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!